Bueno, 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 bueno. Me voy a cabrear seguro, pero seguro. ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo estáis putos? ¿Estáis todos bien o qué? Hoy vengo a hablaros de las típicas personas que os vais a encontrar en un gimnasio comercial. Cabrear, es que me voy a cabrear seguro, es que seguro, pero es que seguro. Personita número uno, el gritón. Me cago en la madre que lo parió. O sea, estoy yo con los putos cascos y le escucho a él desde la otra punta del gimnasio y... Que parece que está pariendo el hijo de puta. Madre mía, chico, ponte un silenciador, bájate el volumen o algo, me cago en la puta, que no me dejas entrenar a gusto, ni siquiera me puedo escuchar la música. Madre mía, eso sí, está fuerte el hijo de puta, ¿eh? Vale, personita número dos, el típico que sabe de todo. Que viene y te dice cómo hacer el ejercicio, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. En plan, tío, no te he pedido ayuda para nada, o sea, déjame entrenar a gusto. Me pone de una mala hostia, es que el cojo, es que la hago así, ¡pá! En toda la puta cara y me quedo tan a gusto. Me echan del gimnasio, sí, pero ese se va a su casa llorando. Vale, la personita número tres son el típico grupo de niños que se juntan en una máquina. O sea, son cuatro o cinco o seis que se juntan en una puta máquina. Y se hacen cinco series cada uno. Tú vas, le preguntas, oye, ¿cuánto queda tal? Nos quedan, pues, cinco cada uno. Y los miras, son cinco, es en plan, tío, ¿veis a estar toda la puta tarde en la puta máquina? ¿En serio me lo estás diciendo? O sea, me lío a hostias ahora mismo, ¿eh? Me lío a puta hostias. Y los cada una a otra puta máquina que hay cinco iguales. O sea, vamos a ver. Personita número cuatro son los jubiletas que van a clase de zumba. O sea, se forma un pasillito que parecen las putas rebajas. En cuanto abren la puerta de la sala, van a ir, vamos, papillas y yo echando hostias. Para poder esquivarles tienes que ir haciendo así. Slalom por todo el puto gimnasio para no chocarte con ellos. Ojo, no me meto con ellos. Está muy bien hacer deportes, ¿verdad? Pero hostia, las colas que se forman son increíbles. Y este no puede fallar. O sea, este está en todos los putos gimnasios. O sea, si hay monitores, obviamente. O sea, el monitor, baboso. Vamos a ver. Este hijoputa tiene puesto en láser a cualquier piba que vea que esté buena. O sea, es como Terminator. Tiene el objetivo claro. O sea, ve a unas pibas que no tienen ni puta idea o lo que sea, directo hacia allá. Es que se pegan entre ellos, se pegan de hostias entre ellos para ir a por ellas. O sea, en plan, oye, tío, te hago una tablita tal, no sé qué. Ojo. Me la han contado. Me lo contó una amiga una vez. Si están viendo esto, hola. Luego está el típico gilipollas, por no llamarle, bueno, sí, que coño, gilipollas. Punto. Que te viene y te roba las putas máquinas. Bueno, las máquinas o la garre o el puto banco. A mí ayer me robaron un puto banco, ¿sabes? O sea, fui a por el puto garre y me cogieron mi... ¿Y mi puto banco, tío? O sea, ¿de verdad? O sea, ¿tienes 50 bancos iguales y tienes que coger el mi hijo de puta? Mira, es que lo dije en voz alta. Pero me cago en la madre que lo parió. ¿Sabes? O sea, madre, es que te cojo. Y hago así. Y me quedo tan a gusto. Me he cabreado. Al final me he cabreado. Me estoy echando humo por las putas orejas. Me cago en la puta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya reído un poquito. Dale un buen like. Y suscríbete, puto. Que te estoy viendo.